¿Cómo logran sobrevivir los animales en el inhóspito fondo marino? El fondo del mar es uno de los lugares más misteriosos y desconocidos del planeta. A una profundidad de varios kilómetros, la presión del agua es inmensa, la luz es escasa y la temperatura es fría. Sin embargo, a pesar de estas condiciones extremas, hay animales que habitan en estos ambientes y han desarrollado habilidades únicas para sobrevivir. En esta ocasión, te hablaremos sobre los secretos de supervivencia de estos animales. Algunas de estas adaptaciones incluyen, tamaño, muchos animales que habitan en el fondo del mar son pequeños, lo que les permite ahorrar energía y moverse con mayor facilidad en la alta presión del agua. Coloración, la mayoría de estos animales tienen una coloración oscura o transparente, lo que les permite camuflarse y evitar ser detectados por depredadores o presas. Sensibilidad a las vibraciones. Los animales del fondo del mar tienen una gran sensibilidad a las vibraciones en el agua, lo que les permite detectar la presencia de otros animales en la oscuridad. Alimentación. Muchos de los animales del fondo del mar se alimentan de materia orgánica que cae de la superficie del agua, ya que la falta de luz hace que la fotosíntesis sea imposible. Langosta de aguas profundas. A diferencia de las langostas comunes, esta especie tiene adaptaciones únicas para sobrevivir en ambientes extremos, como la alta presión y la falta de luz. Una de ellas es su capacidad para detectar el movimiento y la presencia de otros animales en la oscuridad gracias a su sensibilidad a las vibraciones en el agua. Además, su sistema nervioso es muy desarrollado y le permite responder rápidamente a estímulos del medio ambiente. La langosta de aguas profundas se alimenta de otros crustáceos y pequeños animales que habitan en la zona abisal. Para cazar, utiliza sus antenas largas y finas para detectar la presencia de presas en la oscuridad y su mandíbula para atraparlas. En este inhóspito lugar también podemos encontrar al calamar colosal, puede alcanzar hasta 14 metros de longitud. Sus ojos son tan grandes como una pelota de baloncesto y le permiten ver en la oscuridad total del fondo del océano. Sus tentáculos son equipados con ventosas afiladas y ganchos en sus extremos, lo que le permite cazar y despedazar presas más grandes que él. Además, tiene una bolsa de tinta que puede usar como sistema de defensa, oscureciendo el agua para escapar de sus depredadores. El calamar colosal es un depredador voraz que se alimenta de peces, camarones y otros calamares más pequeños que él. Utiliza sus tentáculos para atrapar y sujetar a su presa antes de utilizar su pico afilado para romper la piel y triturar la carne. La forma de reproducción de los calamares colosales es única en el reino animal. Los machos tienen un tentáculo especial llamado ectocótilo que usan para transferir su esperma a la hembra. La hembra pone sus huevos en grandes masas flotantes que se parecen a una especie de enredadera en el agua profunda. A pesar de que la competencia por los recursos en el fondo del mar es feroz, muchos de los animales que habitan en estos ambientes extremos han desarrollado habilidades únicas para sobrevivir. Algunas de estas adaptaciones incluyen la bioluminiscencia, la capacidad de soportar una gran presión y la habilidad de sobrevivir en la oscuridad total. La bioluminiscencia es una de las adaptaciones más fascinantes que se encuentran en los animales que habitan en el fondo del mar. Algunos animales también utilizan la bioluminiscencia para atraer parejas durante la época de apareamiento. Otra adaptación importante que les permite sobrevivir en el fondo del mar es la capacidad de soportar una gran presión. Los animales que habitan en las profundidades del océano están expuestos a una presión mucho mayor que la que experimentan los animales en la superficie. Por ejemplo, el cangrejo yeti es capaz de soportar una presión de hasta 200 veces la presión atmosférica al nivel del mar. La habilidad de sobrevivir en la oscuridad total también es crucial para la supervivencia de los animales que habitan en el fondo del mar. Muchos de estos animales han desarrollado ojos enormes y muy sensibles para detectar incluso la más mínima cantidad de luz. Además de estas adaptaciones, los animales del fondo del mar también han desarrollado habilidades únicas para alimentarse y reproducirse. Otra de las adaptaciones impresionantes de los animales que habitan en el fondo del mar es su capacidad de conservar energía. Dado que los recursos son escasos en estos ambientes extremos, muchos animales han evolucionado para utilizar la menor cantidad de energía posible. Algunos animales, como el pez abisal, tienen un metabolismo muy lento y pueden vivir durante meses sin comer. Además, los animales del fondo del mar han desarrollado estrategias para competir por recursos limitados. Otros animales han evolucionado para alimentarse de materia orgánica en descomposición en el fondo del mar. La reproducción también es un desafío importante para los animales que habitan en el fondo del mar. Dado que la mayoría de estos animales tienen una baja densidad de población y viven en áreas muy dispersas, encontrar pareja puede ser difícil para estos animales. Por otro lado, las condiciones ambientales en el fondo del mar también presentan desafíos para la supervivencia de estos animales. El frío extremo, la falta de oxígeno y la oscuridad total son solo algunas de las condiciones a las que se enfrentan. Algunos animales han desarrollado estrategias para combatir estas condiciones, como la producción de proteínas peculiares que les permiten sobrevivir a temperaturas bajo cero o la capacidad de almacenar grandes cantidades de oxígeno en la sangre. La supervivencia de los animales que habitan en el fondo del mar es una hazaña impresionante que se logra a través de una variedad de adaptaciones y estrategias únicas. Desde la conservación de energía hasta la competencia agresiva por recursos limitados y la superación de las difíciles condiciones ambientales, estos animales han evolucionado de maneras fascinantes para sobrevivir en uno de los ambientes más extremos de nuestro planeta. Si te gustó mi video no olvides dejar tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así apoyas a mi pequeño canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!